Este domingo en el ciclo de cine mexicano, El Rapto, dirigida por Emilio El Indio Fernández y protagonizada por Jorge Negrete, María Félix y Andrés Oler. ¡No se lo dije, hombre! ¡Ah, qué vieja chamurruda esta tante zaruda sopeca, hombre! Ciclo de cine mexicano, sábado, 20.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.